Primer evento de apertura del primer pool de cuatro, salida en breve. Rompan fila porque arrancan, salió con los pies fuera de los estribos el jockey de Lorecati. Brincan la punta del tordillo Thunder Sonda, demostrando velocidad de despega a cuerpo y medio. En el segundo está avanzando Preventing Winner, a cuerpo y medio el Onda y Taker. Afuera está accionando el ejemplar Pistol Cash, más atrevin avanzando Sky Patrol. Adentro va quedando Kentokiba, Lorecati corre último, 600 metros de camino, 22-2 quintos. La punta la mantiene Thunder Sonda, mantiene 3 y medio. En el segundo está avanzando Preventing Winner, entran a lo derecho la recta que está dividiendo. Y sigue Lorenzo Lescano Rey al frente con el tordillo Thunder Sonda, mantiene la punta. Segundo está corriendo en la parte de afuera Preventing Winner, a 5 largo viene cerrando en la parte de arriba el ejemplar Sky Patrol. 200 metros finales, 47 flada, Thunder Sonda se defiende, él viene avanzando, el ejemplar Preventing Winner afuera. Sky Patrol viene con paso ganadora, empareando, dominando y pasando de largo con la prendida una estrella. Miguel Martínez gana Sky Patrol, Preventing Winner, Thunder Sonda, el Onda y Taker. Más atreva culminando Pistol Cash, Kentucky Busch en el último Lorecati. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!